Lo que siento en mi corazón En mi corazón Es tu voz que me viene llamando Lo que siento en mi corazón En mi corazón Es tu mano que me está tocando Lo que siento en mi corazón Eres tu Señor Santo Espíritu Sáname Límpiame Hazme un vaso nuevo Digno de tu gloria De tu presencia y tu poder Sáname Límpiame Límpiame Hazme un vaso nuevo Digno de tu gloria De tu presencia y tu poder Lo que siento en mi corazón Eres tu Señor Eres tu Señor Santo Espíritu Sáname 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 Límpiame Sáname Hazme un vaso nuevo Digno de tu gloria De tu presencia y tu poder De tu presencia y tu poder Digno de tu gloria, de tu presencia y tu poder Gracias por ver el video